...lateral en ataque en zona de peligro. Hay peligro en el pase, ojo. Horrible el pase, hay que estar más atento. Ahí tienen la pelota y se pueden venir a la contra. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Pelota al primer palo. Viene el portero, pero sigue. Se asoma y la ve clara. Muy buena atajada de este arquero. Hay un tiro de esquina y subirán todos para buscar el gol de la ventaja. Se ve en el tiro de esquina al área. Espantosa manera de definir lo que desperdicien en el córner. Bueno, lo que pasa es que estará mojado, yo qué sé. Algo le habrá pasado porque no es normal que le pegue tan feo. Ahí se levanta el cartelito. Van a agregarle uno más. Se les ha ido la posesión. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a uno. Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Hoy ha conseguido el gol del empate. Y ahora, en el segundo tiempo, con más moral. Gol, que bien, pero esa pelota. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores. Queremos ver más goles. Lo quieren ganar. Están buscando el pase perfecto. Esa pelota se va por el costado y lateral. Quiere tirar el centro. Adiós, le dijo el defensor. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Y parecía tan fácil, Marito, sacarse a uno de encima nada más. No tenés que cerrar los ojos y pegarle. Tenés que abrir los ojos y hacer las cosas fáciles. ¡Qué linda boncha! Ahí se viene y se se anima no clava. Ahí la tiene y es clara. Y han conseguido alejar. El peligro era buena. Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas, pero este es el momento. Y el público lo sabe. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Sigue con la pelota. Gran cintro. Los hinchas no lo pueden creer, se le ha ido. Da lo mismo que vaya al medio del arco o que vaya al ángulo. El gol es gol y ya está. No sé por qué hizo eso. ¡Balón al poste lejano! 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 ¡Balón al poste lejano!